La chabue de su puta madre así que luego se joden la senda normal santé la sea la sea el auto es la sea es la sea la sea y el auto el au ¡Suscríbete al canal! Bueno, no te hicieras los pedales. ¡Sí, la estribera! Ya, lo que es la fastidiana. ¡Road, road, road, road! ¡Road, road, road! ¡Qué joder, toda la seta! ¡Joder! ¡Sí, la buena puta el pedal! ¡Sí, la caída! ¡Sí, la caída! ¡Sí, la caída! ¡Sí, la caída! ¡El pedal! ¡Esta es estrecha, que te pega ahí! ¡Sí, la caída! 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 ¡Buena vuelta, más tonta que me das! ¡Jeje! 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 ¡Y aquí! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Acá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.